Soy que anunció que hoy renunció a tus negocios Y me sé que sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti